¿Qué es el pago de la deuda? ¿Qué es el pago de la deuda? La inversión, que hoy estaban altamente afectados por tasas de riesgo país muy altas, lo que hacía que las tasas internas de retorno de esos proyectos requerían rentabilidades casi absurdas para lo que es el mundo, hoy pueden estar en porcentaje donde la caída del riesgo país más la caída del riesgo de negocios haga que sean perfectamente competitivas y donde la importancia relativa de Argentina en función de su dimensión sea claramente un centro de inversión. Más allá de las oportunidades específicas por lo que es Argentina en algunos sectores, claro. Hay distintas tipologías de empresas. Las que ya están en Argentina y por ende conocen la Argentina y muchas de ellas más de 50, 100 años en el país. Para estas empresas es más fácil retomar proyectos de inversión. Ante el cambio de la coyuntura macroeconómica, ante la mejora en la situación competitiva, ante un mercado que más allá de lo que ocurra el año 2016, que probablemente sea un mercado recesivo, presenta nuevas oportunidades. Esas empresas es más fácil retomar el ritmo de inversión en un país que a su vez tiene un stock de inversión muy fuerte. Después existe otro grupo que son los inversores financieros, donde van a empezar a evaluar nuevos, se llama Merchant Adquisition, compra de nuevas compañías que están a bajo precio o participar con Head Funds a partir de oportunidades de inversión o inclusive invertir en bonos del Tesoro Provinciales o Nacionales. Y eso obviamente tiene una característica no productiva, es una característica financiera, pero también van a generar ingresos de divisas importantes para el país. Y el tercer grupo son las empresas que hoy no están en la Argentina y que de alguna manera están analizando lo que significa estar en el país, están analizando la cadena de valor, están analizando las barreras que de alguna manera les representan llegar al país. Para mí hay varios ejemplos de sectores. Un primer ejemplo son las energías renovables, donde prácticamente los jugadores americanos no están en la Argentina, más allá de los japoneses, alemanes o franceses. Y la oportunidad de la nueva ley de energías renovables, más su reglamentación, más una revisión y una intención del gobierno de remover barreras para esta erradicación de nuevas compañías en estos sectores, hace una oportunidad muy importante para las empresas nuestras y una excelente oportunidad para el país para revisar su matriz energética, para mejorar con energías limpias y energías renovables y que de alguna manera generen un impacto medioambiental absolutamente libre. Claramente el tema de telecomunicaciones es un tema que va a trabajar muy fortemente. El tema de infraestructura y logística, puertos, redes de transporte ferroviario, o sea, la posibilidad de traer tecnología al país. Otro ejemplo son las empresas que ya están erradicadas, que generan exportación de servicios de valor. En la medida de que haya un marco regulatorio que las incentiva, hay fuerte intencionalidad de desarrollar empleabilidad en ese sector y volver a poner a Argentina en el orden, como estuvimos en el 2004 al 2007, como un fuerte exportador de servicios de valor al mundo.